Hola, hola Hola, 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 hola Bienvenido Hola, 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 bienvenidos Me das cuenta que creo que tengo un poquito lejos el micrófono Me voy a poner un poco más de rórgord Ay, creo que ahí está bien Bienvenidos a Cristian 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 Piqueras Piqueras A A A A A S M M M M M M M R Como ya he visto en el título de este vídeo Voy a leer Otro libro Otro libro Ojalá En un vídeo Me pueda leer un libro entero Vamos En un vídeo de 15 minutos sería Una locura Porque yo creo que es prácticamente imposible Te puedes leer un libro de 20 segundos Si, claro, 20 segundos A ver A ver si Si sabemos hablar De 20 páginas Quiere decir Bueno Llevo como 3 semanas, 4 Sin subir vídeos Final del verano Y A veces me apetece Otras veces no Tampoco ir a forzar A subir vídeos Y ahora Me estáis viendo Que no estoy grabando Con una cámara Del teléfono móvil Estoy Grabando Con un poquito mejor de calidad Creo yo Aunque solo tengo una luz Y creo que debería ponerme otra Pero bueno, no pasa nada La cuestión es que Vamos a empezar el vídeo Vamos A relajarnos Espero Que disfrutes de este vídeo Me estoy quedando sin voz Y lo malo es que Tengo que leer Y Creo que voy a mutear un momento Vale Vale Ya he muteado Lo necesitaba Necesitaba Hacer como Aclarar la voz Y ya está Bueno Vamos a leer Este libro En concreto es El de hábitos Atómicos El que estoy leyendo Ahora mismo La verdad que está Muy interesante Y da unos tips Y unos consejos Muy buenos Y Voy ahora mismo Por la página 157 Aquí dejé El marca página Es que lo voy a dejar Por aquí Vale Y En esta página En concreto Bueno Es que como tengo tan poquita luz A ver si voy a poder leer Porque Claro Solo tengo luz frontal No tengo de relleno Ahora mismo Ni nada Que podría haberla puesto Pero al final no Bueno Me quedé Justo En la última página De este capítulo En el cual Resume Dicho capítulo Que es el capítulo A ver Capítulo 10 Porque el siguiente Es el 11 Y el título del capítulo Es como localizar Y arreglar Las causas De tus malos hábitos Resumen del capítulo La inversión De la segunda ley Del capítulo De conducta Es hacerlo poco atractivo Cada conducta Tiene un anhelo O deseo superficial Y un motivo Subyacente Tus hábitos Son soluciones Modernas A deseos Ancestrales La causa De tus hábitos Es en realidad La predicción Que los precede La predicción Conduce A un sentimiento Destaca Los beneficios De abandonar Un hábito Perjudicial Para hacerlo Padecer Poco atractivo Los hábitos Son atractivos Cuando los asociamos Con sentimientos Positivos Y son poco atractivos Cuando los asociamos Con sentimientos Negativos Crea un ritual Motivacional Haciendo algo Que disfrutes mucho Justo antes de realizar Un hábito Que te cuesta Trabajo Y por aquí En las siguientes páginas Hay como Unas tablas Según la ley Hacerlo atractivo Cómo crear un buen hábito Hacerlo obvio 1.1 La primera ley Tiene la de registros De hábitos Escribe tus hábitos Actuales Y hazte consciente De ellos Usa la estrategia De intención De implementación Haré dicha conducta A tal hora En tal lugar Usa la estrategia De acumulación De hábitos Después de Un hábito Haré Un nuevo hábito 1.4 Diseña tu ambiente Vuelve evidentes Y obvias las señales De los hábitos Positivos La segunda ley Hacerlo atractivo Usa la vinculación De tentaciones Víncula una acción Que quieres hacer Con una acción Que necesites Hacer Únete a un ambiente Donde tu conducta deseada Sea la conducta normal Para el resto de los integrantes Eso sí que es un buen tip Crea un ritual De motivación Haz algo Que disfrutes Mucho inmediatamente Antes de realizar Un hábito Que sea difícil La tercera ley Hacerlo sencillo Que es el siguiente capítulo Y la cuarta ley Hacerlo satisfactorio Es la de los próximos capítulos Segunda ley De hacerlo atractivo 1.5 La inversión De la primera ley Es hacerlo Invisible Reduce la exposición Elimina de tu ambiente Las señales De tus hábitos negativos Recuerdo que En el capítulo anterior Mencionaba El autor Que por ejemplo Si Los malos hábitos Por ejemplo Es el móvil O te entretienes Con Yo que sé La consola Si la guardas La consola En el cajón De la cocina O la guardas En el cajón Del salón O en tu habitación Dentro de un armario No la ves Y no te crea el hábito De jugar Por ejemplo Después de comer Es un ejemplo Solo Y luego La inversión De la segunda ley Es hacerlo Poco atractivo Hacerlo difícil Y hacerlo Insatisfactorio Puedes descargar E imprimir Una versión De esta tabla En Una página web Vale Tercera ley Hacerlo Sencillo Capítulo 11 Avanza despacio Pero no des Marcha Atrás El primer día De clases De un semestre Jeremy Profesor De la Universidad De Florida Dividió A sus estudiantes De fotografía Cinematográfica En dos grupos Oh Interesante Todos los que estaban Sentados A la izquierda Del salón Les explicaba Formarían parte Del grupo Cuantitativo Sus calificaciones Se basarían únicamente En la cantidad De trabajo Que fueran capaces De producir El último día De clases Él haría El recuento Del total De fotos Entregadas Por cada alumno Cien fotos Equivaldrían A A Noventa fotos A B Ochenta fotos A C Y así Sucesivamente Por otro lado Los alumnos Que estaban sentados A la derecha Formarían parte Del grupo Cualitativo Ellos Obtendrían Su calificación Con base En la excelencia De su trabajo Solamente Tendrían que Producir Una foto Durante el semestre Pero Para obtener Una A Tendrían que Entregar una foto Que fuera Casi Perfecta Al final Del semestre Les sorprende Descubrir Que las mejores Fotos Fueron Producidas Por el grupo Cuantitativo Durante El semestre Estos alumnos Habían estado Ocupados Tomando fotos Experimentando Con la composición Y la iluminación Probando distintos Métodos Te de revelado En el cuarto Oscuro Y aprendiendo De sus propios Errores Mientras que El grupo Cualitativo Se sentó A especular Sobre la perfección Al final Tenían poco Que mostrar Cómo A ver Que no puedo Pasar página Como resultado De su esfuerzo Excepto Algunas teorías Que no podían Verificarse Y una foto Mediocre Es fácil Empanarse Perdón Que eso no lo pone En el libro Es fácil Empantanarse Tratando De encontrar El plan ideal Para cambiar La forma más rápida De perder peso El mejor programa Para desarrollar Los músculos La idea perfecta Para una ocupación Secundaria Estamos tan centrados En descubrir La mejor manera De hacer algo Que en realidad Nunca ponemos manos A la obra Como dijo Alguna vez Voltaire Lo mejor Es enemigo De lo bueno Lo mejor Es enemigo De lo bueno Buah Ya ves Tiene muchísima razón Suelo referirme A esto Como a la diferencia Entre ponerse En marcha Y actuar Los dos conceptos Suenan parecidos Pero no son iguales Cuando te pones En marcha Estás planeando Estableciendo Estrategias Y aprendiendo Todo eso es bueno Pero no produce Un resultado Actuar Por otra parte Es la clase De comportamiento Que te conduce Al resultado Si bosquejo 20 ideas Para artículos Que pretendo escribir Eso equivale A ponerme En marcha Si realmente Me siento Y escribo Un artículo Eso es actuar Si busco El mejor plan Para perder peso Y leo algunos libros Sobre el tema Eso es ponerme En marcha Cuando realmente Empiezo a comer De manera saludable Eso es actuar Ya ves Y en ocasiones Ponerse en marcha Es útil Pero ello nunca Va a producir Un resultado Por sí mismo No importa Cuántas veces Vayas a hablar Con el entrenador Personal Eso no basta Para que te pongas En forma Tienes que entrenar Para obtener El resultado Que quieres alcanzar Si ponerse en marcha No basta Para alcanzar Resultados Porque lo hacemos Algunas veces Lo hacemos Porque verdaderamente Necesitamos un plan O aprender más allá Sobre un tema Pero con frecuencia Lo hacemos Porque ponernos en marcha Sentimos que estamos Progresando Sin necesidad De correr el riesgo De fracasar Muchos de nosotros Somos expertos En evadir la crítica No es agradable Fallar Y ser juzgado Públicamente Así que Tendemos A evadir situaciones En las que Eso puede suceder Y esa es la mayor Razón por la cual Nos ponemos en marcha Pero no actuamos Porque queremos Retradar El fracaso Es fácil Ponerse en marcha Y convencerse A uno mismo De que se está Progresando Pensamos En este momento Estoy En conversaciones Con cuatro clientes Potenciales Esto es bueno Estoy avanzando En la dirección correcta Oh Hice una lluvia de ideas Para el libro Que quiero escribir Este asunto Y está puesto en marcha Bueno Esa marcha Te hace sentir Que ya estás Haciendo lo correcto Las cosas Pero en realidad Solo te estás preparando Para hacer algo Cuando la preparación Se vuelve una Manera de Postergar Lo que tienes que hacer Es necesitar Hacer un cambio No quieres estar Planeando todo el tiempo También quieres actuar Y tanto Si quieres dominar Un hábito La clave Es empezar Con la repetición Del mismo No con la Perfección No tienes que tener Contempladas Todas las características De tu hábito De antemano Solo tienes que ponerlo En práctica Esta es la primera aportación De la tercera ley Solamente tienes que ponerte Manos a la obra Y hacer Tus repeticiones Sí ¿Cuánta razón tiene? La verdad es que tiene Muchísima razón Vale Vamos a leer Un poquito más Hasta el momento del capítulo ¿Cuánto tiempo toma Desarrollar Un nuevo hábito? Interesante pregunta La formación de hábitos Es un proceso Mediante el cual Una conducta Se vuelve Progresivamente automática Mediante la repetición Constante Cuanto más repites Una actividad Más cambiará Tu estructura cerebral Para volverse Eficiente En dicha actividad Los neurocientíficos Llaman a esto Potenciación A largo plazo Y se refieren Al fortalecimiento De las conexiones Entre neuronas En el cerebro Basado en patrones De actividad recientes Con cada repetición El envío De señales De una célula A otra mejor Y las conexiones Neuronales Se fortalecen Descrito por primera vez Por Donald Hebb En el 49 Ese fenómeno Se conoce Comúnmente Como la ley De Hebb Las neuronas Que se encienden Juntas Se mantienen Conectadas Repetir un hábito Tiene como consecuencia Claros cambios Físicos En el cerebro En los músicos El cerebro No el cerebelo Órgano fundamental Para realizar Movimientos Como pulsar Las cuerdas De una guitarra O arrastrar El arco De un violín Es más grande Que en el resto De las personas Los matemáticos Por su parte Han incrementado La materia gris En el lóbulo Periteal inferior El cual desempeña Un rol clave En los cálculos mentales Y el computo De cifras Su tamaño Está directamente Correlaccionado Con la cantidad De tiempo Que ese campo Se mantiene trabajando Cuanto mayor Y más experimentado Es el matemático Más grande Es el tamaño De su materia gris Cuando los científicos Analizaron los cerebros De los tazictas En Londres Se dieron cuenta De que el hipocampo La región del cerebro Relacionada con la memoria Espacial Era significativamente Más grande En ellos Que en conductores Que no conducían Un taxi Lo más fascinante Es que el hipocampo De los tazictas Se encogía Cuando se retiraba Igual que los músculos Del cuerpo Que corresponden El entrenamiento Regular con pesas Y ciertas regiones Del cerebro Se adaptan Cuando son utilizadas Para luego Atrofiarse Cuando se dejan de usar Por supuesto La importancia De la repetición Para el establecimiento De hábitos Fue reconocida Mucho antes De que los científicos Empezaran a hacer Las investigaciones En el 60 El filósofo George Ligt Afirmaba lo siguiente Cuando se trata De aprender A hablar Un nuevo idioma A tocar un instrumento Musical O a realizar Movimentos Que no se acostumen A hacer Se siente Una gran dificultad Porque los canales A través de los cuales Tiene que pasar Cada sensación No se han establecido Pero tan pronto Como la repetición Frecuente De una acción Abre brecha Entonces Esta Esta Dificultad Desaparece Estas acciones Se vuelven tan automáticas Que se pueden realizar Incluso cuando la mente Está ocupada En otra cosa Tanto el sentido Como la evidencia científica Están de acuerdo La repetición Es una forma De cambio Cada vez Cada vez que repites Una canción Estás activando Un circuito neuronal Específico Que está asociado Con ese hábito Esto significa Que hacer tus repeticiones Es uno de los pasos Más importantes Para lograr codificar Un hábito En tu cerebro Esta es la razón Por la que Los estudiantes Que tomaron Toneladas De fotografías Mejoraron sus habilidades Mientras que Aquellos que solamente Te Orizaron Acerca del Como debía de ser Una foto perfecta No lo hicieron Un grupo Se involucró En la práctica activa Mientras que Los otros Practicaron el aprendizaje Pasivo Un grupo Se puso en marcha Mientras que Otro grupo Actuó Todos los hábitos Siguen una trayectoria Semejante Que va De la práctica Esforzada A las conductas Automáticas Un proceso Que se conoce Como Automaticidad La automaticidad Es la habilidad De realizar una conducta Sin tener que pensar En cada paso Lo que Cuando la mente Inconsciente Está a cargo Gráficamente Se representa De la siguiente Máner Y aquí abajo Hay un gráfico Que está a la izquierda De la automaticidad La línea central De la gráfica Es la línea De los hábitos Y abajo En la parte inferior De la gráfica Indica Repeticiones A continuación Verás la representación Gráfica De los resultados Que obtienen Los investigadores Cuando miden El nivel De automaticidad De un hábito Real Como caminar Durante 10 minutos Tiene mente La forma De estas gráficas Que los científicos Que llaman grupos De aprendizaje Revela una importante Verdad acerca Del cambio De comportamiento Los hábitos Se construyen A partir de la Frecuencia Con que se practican No según El tiempo Durante El que se practican Caminar 10 minutos Al día Esta gráfica Representa Alguien Que desarrolló Un hábito De caminar 10 minutos Cada día Después Del desayuno Es importante Notar Que mientras Más se repite La conducta Más aumenta La automaticidad Esto es así Este que se alcanza El punto En que la conducta Es tan automática Y sencilla Como puede llegar A ser Una de las preguntas Que escucho Con más frecuencia Es ¿Cuánto tiempo Se requiere Para desarrollar Un hábito? Pero Lo que la gente En realidad Debería preguntar Es ¿Cuántas veces Tengo Que repetir Un hábito Para desarrollarlo? Es decir ¿Cuántas veces Hay que repetir Un hábito Para que se vuelva Automático? No hay nada Mágico Respecto Al tiempo Que requerido Para la formación De hábitos No importa Si sea Realizado Durante 21 días O 30 O 300 Lo que importa Es el ritmo Que aplicas Para ejecutar La conducta Puedes hacer algo Dos veces En un mes O 200 veces En un mes La frecuencia Es lo que establece La diferencia Tus hábitos Actuales Se han Internalizado En el curso De Cientos Si no miles De repeticiones Los nuevos hábitos También requieren El mismo nivel De frecuencia Tienes que acumular Suficientes intentos Éxitos Hasta que la conducta Este firmemente Integrada En tu mente Y hayas logrado Cortar La línea De los hábitos En la práctica Realmente No importa Cuánto tiempo Le tome A un hábito Volverse automático Lo trascendente Es que Decidas Actuar Y hagas lo necesario Para procesar Hacia tu meta Importa Importa menos Si la acción Es completamente automática O está en proceso De llegar a serlo Para desarrollar Un hábito Necesitas Practicarlo Y la manera Más efectiva De hacer Que la práctica Se realice Es cumplir Con la tercera ley Del cambio De conducta Hacerlo Sencillo Los siguientes capítulos Te mostrarán exactamente Cómo hacerlo Y únicamente Quedaría El resumen Del capítulo La tercera ley Del capítulo De conducta Es hacerlo Sencillo La manera más efectiva De aprender Es practicar No planear Céntrate En actuar Realmente En lugar de Solo ponerte En marcha La formación De hábitos Es el proceso Mediante el cual Una conducta Progresivamente Se vuelve más automática Mediante la repetición Frecuente La cantidad de tiempo Que llevas realizando Un hábito No es tan importante Como el número de veces Que has realizado Ese hábito Buah Qué grande Voy a repetir La última frase La cantidad de tiempo Que lleva realizando Un hábito No es tan importante Como el número de veces Que ha realizado Ese hábito Hábitos atómicos Un libro que La verdad que está Bastante bien Bueno Y creo que Hasta aquí Es más que suficiente Este vídeo Leyendo este libro Porque No puedo Seguir Seguir Ya que Me voy a quedar Seguito Me va a secar La garganta Esta lectura Ya que no me he traído Ni agua Ni caramelos Ni nada Con lo cual Espero Que te hayas relajado Aún así Por lo que estoy viendo Es un vídeo De más de 22 minutos Oye Ni tan mal Muy bien La verdad La verdad es que Espero Que duermas O que estés Dormido O dormida Con este vídeo O que te haya relajado Muchísimo Nos vemos En el próximo vídeo No olvides dejar tu like Y suscribirte Para no perderte Los siguientes vídeos Y seguirme En las redes sociales Buenísimas noches Descansa 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 ¡Suscríbete al canal!